Amigos, estas son las compradías de los pueblos de la Mixteca Oaxaqueña. A este día le comparto la compradía aquí en Saucitlán de Morelos, en honor al Señor de las Maravillas. Pues está sonando la banda, está el molito, las cocineras, los que se encargan de las cervezas, y toda la gente que está comiendo bien rico, pues es parte de esta fiesta, amigos. Así se celebran los pueblos de la Mixteca Oaxaqueña. Y yo solo se los quiero compartir para que vean qué bonitas son las tradiciones en nuestro bello estado de Oaxaca. Específicamente en la región Mixteca, amigos. Ay, nada más, con esa rola, le echas tu molito, tu chelita, que yo ya me eché dos ahorita que ya me dieron por ahí. Vean nada más cómo suena la banda Aires de mi tierra. Qué bonitas son ya,упra? ¿Te verás cuando Ε density? Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video